guerrerosesme.blogspot.mxn la legalidad y el estado de derecho en nuestro país como lo habíamos mencionado en reuniones de la comisión de trabajo en la propia asamblea del 4 de febrero donde mencionamos que a pesar de que la corte había resuelto revocar el amparo que resolvía el conflicto de fondo no estaba terminado el conflicto en la parte legal porque había una demanda que interpuso el sindicato desde el principio cuando fuimos desalojados por el ejército y las fuerzas armadas y militares sin el aviso a los trabajadores ni al sindicato y esa demanda que es la 1267 diagonal 2009 hoy está aquí ya la audiencia obra en esta acta que mañana en rueda de prensa la vamos a entregar a todos los medios de comunicación que la vamos a enviar a todos ustedes compañeros la vamos a subir en la página donde queda muy claramente que es Martín Esparza Flores y otros contra luz y fuerza del centro servicio de administración en la generación de bienes y contra comisión federal de electricidad hoy me presenté aquí a esta audiencia en mi carácter de secretario general del sindicato mexicano de electricistas camaradas así está en el acuerdo así está en el acuerdo Martín general Martín general también nos dieron copia certificada de una audiencia anterior donde se desprende prácticamente lo que hemos venido insistiendo desde varios meses o años para que la CFE presente todos los documentos esta es la audiencia de aquella época de enero del 2013 donde le solicitamos a través de una audiencia que en la Comisión Federal de Electricidad presente los documentos como contratos de prestación de servicios suministros como dato o de cualquier otra naturaleza que hubiere celebrado desde el día 10 de octubre del 2009 hasta la fecha pólizas de cheques transferencias bancarias órdenes de trabajo contratos de suministro de luz inventario de bienes ingresos percibidos por la prestación del servicio de energía eléctrica libro mayor libro menor listas de nómina y constancias de pago de cuotas obrero patronales ante el IMSS y que fueron adicionadas como documento base de la presente pericial de audiencia del día 26 de marzo del 2011 todo esto es lo que le estamos exigiendo que presente Comisión Federal de Electricidad porque es base fundamental para poder demostrar que ellos son los que vienen administrando todos los bienes de luz y fuerza del centro camaradas se lo vienen robando eso es lo que estamos insistiendo y de esta audiencia donde exigimos y la junta acordó que la CFE lo debe de presentar prácticamente el día de hoy no se presentó la Comisión Federal de Electricidad no se presenta el único que se presentó fue el despacho de cabazos Chena el que ya conocemos todos compañeros el que ha sido beneficiado por los gobiernos en turno para acumular grandes riquezas litigando en contra de los trabajadores en beneficio de empresarios y en beneficio del propio gobierno no se presentó pero en días anteriores en marzo de este año la Comisión Federal de Electricidad metió un documento a este juicio diciendo que como pruebas presentaba la sentencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde decía que ya no eran patrón sustituto y que por tanto esta junta debería de acordar que ella ya no tiene nada que ver para presentar los documentos que se le está requiriendo y hoy la Junta Federal en esta audiencia acuerda que no es válido lo que ha presentado la Comisión Federal de Electricidad por tanto le dan tres días siguientes para que presente la documentación porque eso resuelve el fondo compañeros eso resuelve el fondo a menos que quieran presentar a Iberdrola o alguna otra empresa como dueños de los bienes de luz y fuerza pero no se va a chispar esta prueba la Comisión Federal de Electricidad y además de que también ya se han solicitado todos esos documentos a través del IFA y compañeros los inventarios nóminas todo transferencia de activos y ahí está el mismo convenio en comodato donde lo firmó el que salió de la cárcel Néstor Félix Moreno Díaz él fue el que firmó la admisión de todos los bienes de luz y fuerza que fueron transferidos por el sistema de administración y enajenación de bienes esta es una prueba más de cómo el gobierno de Felipe Calderón con la complicidad de Javier Lozano han manipulado toda la administración pública federal los órganos de impartición de justicia para poder privilegiar a las grandes corporaciones y querer acabar con el glorioso sindicato mexicano de electricistas querer acabar con nuestro contrato colectivo de trabajo y nuestro derecho que tenemos generado a través de la lucha de la clase trabajadora en este país con esto vamos a poder llegar a la mesa en gobernación que aquí está este juicio este juicio que resuelve el fondo uno de los temas que por cierto nos acabamos de enterar que con una patada en el trasero mandaron al Gary Pérez que era el presidente o el secretario general de asuntos colectivos que fue el que el rápido emitió un laudo para que pudieran admitirle la terminación de las relaciones individuales y colectivas aquí en esta junta se fue fue el mismo que autorizó el laudo para que le entregaran el dinero a Alejandro Muñoz todavía aquí decían que le podían hacer algún huequito en alguna otra junta y dijeron no la señora que hoy está aquí la señora Bonifaz lo echó para afuera por incompetente camarada por incompetente pero no lo exime no lo exime de todas esas facultades que tomó de manera arbitraria en contra del sindicato mexicano de electricistas y ese Gary Pérez forma parte de una demanda que tenemos penal camaradas demandas penales por eso señalar que mañana lo daremos a conocer en los medios de comunicación y será un elemento más a la secretaría de gobernación ¿cómo quieren entonces la solución? porque está vigente aquí está vigente el sindicato mexicano de electricistas el contrato colectivo de trabajo compañeros y todos los derechos de manera individual que tenemos tanto jubilados como trabajadores por eso la campaña mediática diciendo ya no hay nada que hacer ya todo el mundo dice que no hay nada que hacer ya pasen a cobrar sus indemnizaciones y una cosa es los derechos individuales que tenemos cada uno de nuestros derechos de antigüedad que vas acumulando día que pasa uno es el derecho individual y otro es el derecho que tenemos de manera colectiva compañeros que de manera colectiva estamos por encima de lo que establece la ley federal del trabajo y eso es lo que se quieren robar el gobierno Calderón y hoy este gobierno en turno decimos categóricamente quisieron vencer en un juicio rápido al ESME y aquí está la prueba que el sindicato mexicano de electricistas está más vivo que nunca camaradas esta es una demostración muy clara para que no cunda la desesperación en aquellos compañeros que llegan y les dicen en el oído ya hay que irse a liquidar ya no hay nada que hacer lo de la comisión interamericana va a durar muchísimos años que ya no los engañen aquí están las pruebas muy claras para demostrarle a propios y extraños que el sindicato mexicano de electricistas ha hecho una importante defensa jurídica por mantener vivo al sindicato mexicano de electricistas que viva la resistencia viva la resistencia viva nuestro compañero preso político viva el grupo de jubilados viva el sindicato mexicano de electricistas viva el sindicato mexicano de electricistas muchas gracias guerrerosesme punto blogspot punto mx viva el sindicato 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 viva el sindicato